Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y oscachamorro te va a llevar desde a oeste. Vamos, León, a escuchar un programa inusual volará. Cazurrines, tiramos de los mandos hacia atrás para coger altura en este martes 6 de agosto. Despegamos. Cuando una empresa cumple 20 años quiere decir que hace bien su trabajo y, sobre todo, que su trabajo es reconocido. Esto está ocurriendo en Dentomedic, una empresa leonesa compuesta por un equipo de profesionales muy cualificado. El resultado está a la vista. Más de 60.000 clientes en 20 años ofreciendo un trato cercano y tecnología punta a pedir de boca. Dentomedic. Dentomedic. Ramón y Cajal, número 11 León. Estamos también en Ponferrada y Benavente. Teléfono 987-2708-81. Dentomedic. Queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te trae el informativo. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Y una vez a bordo, lo primero que hacemos es informarte de las noticias más importantes de este martes 6 de agosto con las clínicas dentales de Dentomedic de León, Benavente y Ponferrada, que ya cumplen 20 años con nosotros. El Ayuntamiento de León dona 61 toneladas de comida al Banco de Alimentos para atender a casi 3.000 leoneses. A cada una de las familias se le ha hecho entrega de un lote con productos no perecederos o con una fecha de caducidad amplia. El robot Da Vinci del Complejo Asistencial Universitario de León ha participado en 175 operaciones en un año. La cirugía más repetida desde que entrara en servicio el año pasado son las histerectomías y las prostatectomías. Los usuarios de las piscinas de la palomera critican el incremento de los robos en las taquillas. Las cerraduras de los compartimentos individuales que ofrece el centro a los usuarios aparecen reventadas cada día con nuevos robos. Exigen respeto a los símbolos históricos leoneses en las jornadas medievales. Varias asociaciones de carácter leonesista han denunciado que ferias medievales como la de Mansilla de las Mulas no se circunscriben al contexto concreto. Leoneses y palentinos son los que gastan menos en comer fuera de casa en la comunidad. Un estudio indica que las familias de la provincia apenas se gastan al año 2.262 euros en restauración, cayendo un 0,7% respecto a hace dos años. Un escalador de 55 años de edad resultó herido ayer tras sufrir una caída de unos 2 metros de altura que le dejó inconsciente en la zona de escalada Oces Frí de Vega Cervera. El gobierno anuncia ahora la ciudad del Mayor de León para después del verano. La ministra de Sanidad aclara que tendrá capacidad para 30 personas menos de las previstas y anuncia que esta semana se publicará el nombramiento del director del CRE de Atención a Personas en Situación de Dependencia y se impulsarán siete contrataciones. Las familias monoparentales tendrán dos semanas más en caso de nacimiento de un hijo. Se iguala así el derecho de las familias monoparentales, que en la mayoría de los casos son mujeres, a las de dos progenitores a disfrutar del periodo adicional en caso de un hijo o menor con discapacidad o en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple. Tres pequeños incendios extinguidos la pasada noche en la provincia de León. Los siniestros afectaron a Montes de Robledo de las Traviesas, Parandones y Maraña. La Semana Cultural de Fresno del Camino alcanza su undécima edición del 5 al 8 de agosto. Magia, marionetas, teatro, cine de verano y otras muchas propuestas conforman el extenso programa. El Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza celebrará su sesenta edición con 200 pilotos. Los organizadores preven que unas 60.000 personas asistan durante el fin de semana del 10 al 11 de agosto a presenciar las diferentes pruebas. Julio, un mes muy cálido y con temperaturas medias superiores a las normales. El 22 de julio fue el día más caluroso con más de 32 grados en casi toda la comunidad. La web Turismo de León elige a Peñarandilla como el pueblo leonés del mes de agosto. Peñarandilla se ubica en el sureste de la región leonesa, en el extremo nororiental de la comarca salmantina de Tierra de Alba, entre Peñaranda de Bracomonte y Alba de Tormes. En cuanto al tiempo para hoy martes, poco nuboso tendiendo a nuboso cubierto durante el día, pero dominará en general la nubosidad media-alta sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más probables en zonas de montaña, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. En este momento tenemos 24 grados en el centro de León. El radar móvil esta mañana estará ubicado en Avenida de Portugal, Antibióticos, Reyes Leoneses y Gutiérrez Mellado. Y por la tarde, Mariano Andrés, Avenida Universidad, Campos Góticos y Fernández de la Dreda. El 6 de agosto de cada año se celebra en el mundo el Día del No Ruido, con el fin de que la humanidad tome conciencia sobre los daños que causan a salud y promover acciones en contra de la contaminación sónica. Italia, como es de 1945, Estados Unidos lanzaba su primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Y nuestra siguiente parada de este vuelo es la agenda cultural y musical de este martes 6 de agosto. Hoy cine en el patio en el Musac a partir de las 10 de la noche, donde se proyectará Rocío y el caso Rocío. Concierto de Fran Allégere, música del romancero, en San Pedro Castañero, hoy a las 10 y media. Mañana en la bañeza en la Plaza Mayor desde las 7 y hasta las 11, exposición Repsol Racing Tour. Fran Allégere y su música del romancero estarán mañana miércoles en Villanófar a partir de las 8. Mañana en Cerezales del Condado, en la Fundación Cerezales Antonino y Zinia, a las 9 y media, concierto de Holly Miranda. Durante este verano, acércate a Frontera Celta en Castrillo del Porma, con descuentos para grupos y promociones especiales en su campo de tirolinas, paintball, gincanas, infórmate en el 680-7187-54. El jueves, en Romería, festivo cultural en torno al monasterio de San Juan de Monte Alegre, en Villagatón, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En Pedrún de Torío, el jueves a las 6 de la tarde, concierto de Here are the captain speaking, the captain is dead. El jueves, en el Musac, a las 9 de la noche, ciclo Galicia sumergida con modulador de ondas. Hoy martes siguen siendo las fiestas de Calzada de la Baldería con el grupo Spider, en Donillas con la disco móvil Hayana, en Páramo del Silcon M3, en Puebla de Lillo con el grupo Mitad y Doble, fiesta también en Saludes de Castro Ponce, en Belilla de los Oteros con el grupo Clancero, y así está toda la provincia de Animada. Si quieres que te anunciemos algo, mándanoslo a info.cazurrines.es Si te quedas a bordo con nosotros, en nuestros siguientes 52 minutos de vuelo, escucharemos a nuestro psicólogo Álvaro Fernández, que nos va a hablar del sueño, entrevistaremos en el Siempre Libre a Anusky para hablar de fotografía analógica, Jorge García te hablará un día más de tarjetas de crédito y te cocinará tortilla paisana, y como todos los martes, historias a la leonesa con María Martínez Prada, y lo que hay que oír hoy con Goyito Fernández y el humorista Manolo Rollo. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Apúntate al viaje de tu vida a Kuwait-Líbano, con salida desde León el 6 de diciembre. Conoce Tiru, Beirot, Sidón, Biblos y muchos más lugares en la única agencia de León que ofrece este viaje a través de la embajada. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferez Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Hola, 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 Houston, Houston. Álvaro Fernández, buenos días. Aquí estamos, preparados. ¿Cómo empezamos las semanas aquí? ¿Con qué energía, muchachos? Sí, eso vamos, desde luego. Bueno, estamos con Álvaro Fernández en viaje al centro de nuestro cerebro con Viajes Nautalia, en Alferez Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Vamos a hablar del sueño. Qué importancia, la importancia del sueño, ¿no? Fíjate que hace escasamente 4 o 5 años que se ha descubierto que durante el sueño se producen unos procesos básicos para la vida de nuestras neuronas. Y como es la desintoxicación del cerebro, ¿no? Nuestras neuronas no dejan de ser una célula más que tienen unos procesos muy parecidos al resto de células del cuerpo y se sabe que durante el sueño se producen esos procesos de desintoxicación. Y cuando no se hace, ese sueño perdido no se recupera. O sea, no vale, no vale, por ejemplo, decir, hoy he dormido 4 horas, pero el fin de semana lo recupero. No, mentira. Ese sueño que se ha perdido no se recupera en un proceso de compensación, como mucha gente piensa y como muchos de nosotros hemos hecho cuando éramos más jóvenes y salíamos de fiesta o íbamos a no sé qué festival y nos tirábamos luego un día y medio durmiendo. Vale, está muy bien, pero no se recuperan esas horas de sueño que son necesarias. La primera fase del sueño es el adormecimiento. Claro, el sueño se divide en 5 etapas que son bien conocidas. La etapa 1 sería el adormecimiento, luego vendría el sueño ligero, la tercera etapa sería el sueño de transición. El profundo. No, el profundo sería la cuarta etapa, después viene ese sueño de transición. Y luego, por último, ya el sueño REM. Estos son ciclos, es cíclico y se repiten estas 5 etapas en un tiempo de unos 90 minutos aproximadamente. Cada persona tiene un tiempo de duración y se repiten estas 5 pasos, estas 5 etapas se repiten a lo largo de la noche otras 4 veces dependiendo de las horas de sueño de cada persona. Si dormimos 8 horas, por ejemplo. Pues lo más normal es que repitiéndose las 5 etapas cada 90 minutos tengamos aproximadamente 4 o 5 etapas con estos ciclos. Hablamos de la primera, que es el adormecimiento. Cuando se hacen los estudios de somnografía y demás, lo que se ha detectado es que la actividad de nuestro cerebro baja y aparecen lo que se llaman ondas tétano, que son ondas de baja frecuencia, entre 3,5 y 7,5 hercios. Y es como una estación de transición entre el sueño y la vigilia, ¿no? Cuando esas cabezadas certeras, que quién no ha dado cabezadas certeras en clase, en el trabajo. Con la babilla, quiero. Y de repente, ¡ay! Que me desperté. Pues esa es la etapa de adormecimiento, ¿no? Todavía uno es medio consciente de que está entre este mundo y el mundo de los sueños. Qué interesante. Y ahí sí que hay a veces mini sueños también, ¿eh? Sí, sí. Puede ser, dependiendo... Fíjate, ahí pasa una cosa. Dependiendo del cansancio, puede que se omita en estas etapas y se entre muy rápidamente en sueños más profundos. Por eso entramos en ensoñaciones rápidamente, cuando uno está muy cansado, por ejemplo. Sueñan hasta los perros, ¿no? Fíjate que el sueño es tan necesario que, por ejemplo, hay algunas especies de delfines que, como por motivos de depredación no pueden quedarse dormidos en el mar, una parte de su hemisferio queda dormido y la otra está activa. O sea, que fíjate hasta qué punto es necesario de manera biológica el sueño. O sea, es imprescindible para todo ser vivo que esté animado, ¿no? De hecho, una de las mayores torturas que nos podrían hacer es mantenernos durante muchos días despiertos. O sea, moriríamos, ¿no? Primero entraríamos en brote psicótico, empezaríamos con algunas delirios y alucinaciones. Y luego, vamos, para ponerte, quedarte, vamos, te quedarías despierto, o sea, dormido de pie o colgado de la soja. Sí, pero si te están dando ahí con un soplete o tal... Te acabarías entrando en coma por los daños producidos por esa propia tortura. Sí, sí, un infarto o cualquier cosa. Bueno, la segunda es el sueño ligero. Disminuyen tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio. Este es interesante, ¿no? Es la primera, la etapa dos. Esa es la etapa dos. Aquí se caracteriza porque hay unos, se llaman usos del sueño, ¿no? Que son como unos complejos, se llaman complejos K, con unas frecuencias muy características, ¿no? Esos usos del sueño que se llaman entre 12 y 14 Hz. O sea, es un sueño muy peculiar. Aquí ya vamos entrando en un sueño un poco más profundo, ¿no? Y esto además da pie a la siguiente etapa, que yo creo que es el sueño de transición. Fíjate que hay tres etapas previas a entrar a ese sueño más profundo, ¿no? Y la tercera, ese sueño de transición, es como una fase más rápida. Apenas dura dos o tres minutos, fíjate, ¿no? ¿Qué rápida es esta? Pues fíjate, es como una, la más larga de todas, hasta el entrar en el sueño profundo, es la etapa de adormecimiento, ¿no? De hecho, es donde se producen la mayoría de los problemas de insomnio, ¿no? Que es el insomnio de conciliación. Ese es uno de los problemas, porque luego la mayoría de la gente que tiene este tipo de insomnio se duerme y aunque se despierte se suele volver a dormir, ¿eh? Hay otro tipo de insomnio que es ese, ¿no? Que no solo es el de conciliación, hay más problemas, los problemas del sueño son más complejos que todo esto, pero sí que es verdad que esta etapa de transición al sueño profundo es muy rápida, ¿no? Y esta es la cuarta, ¿no? Que es la que ya llamaríamos el sueño profundo, ¿no? Sueño de ondas delta, que son las que caracterizan este tipo de sueño. Este ocupa el 20% del tiempo total del sueño. Eso es. En esta etapa lo que se produce es una reestructuración de lo que hemos hecho durante el día. Por mucho que se piense y que diga la gente, no nos acordamos de lo soñado en esta fase. Se producen también procesos de reestructuración cognitiva de la memoria de lo que hemos hecho a lo largo del día. Se sabe que es fundamental y, de hecho, se pasa más tiempo en esta etapa del sueño cuantas más actividades de tipo cognitivo y de tipo nésico hemos hecho a lo largo del día. Y por eso cuando nos levantamos a veces tenemos ya la solución para un problema que la noche anterior no teníamos. No se sabe en qué parte, no se sabe muy bien en qué parte se ha podido aparecer, ¿no? Sí que es verdad que sucede en el sueño, pero ha podido ser en la siguiente fase, en la del sueño REM, porque es donde se produce mayor número de ensoñaciones, mayor número de ensoñaciones emocionales. Porque el cerebro está muy activo ahí en ese momento, ¿no? Ahí aumenta nuevamente la actividad cerebral y lo que se produce es una desconexión de las áreas, en la base del encéfalo, en el tronco del encéfalo, se produce un bloqueo de las neuronas motoras, porque si no muchas veces, de hecho hay un trastorno que es así, que se produce dentro de la ensoñación, se producen movimientos involuntarios. No, patadas que soltamos, ¿no? Eso es, que pueden ser peligrosas incluso, ¿no? Porque lo que estamos, podemos estar gesticulando lo que estamos soñando. Y por ejemplo, hay gente que por ejemplo, mientras sueña la voz es o habla, ¿no? Que eso es otra cosa fuera parte del sonambulismo, ¿no? Que es otro trastorno. Estamos aquí hablando de procesos bastante asociados con este sueño REM, ¿no? Rapid i movemen. Sí, se llama, esas son las siglas en inglés, pero traducido al castellano sería sueño paradójico, porque se produce movimiento rápido de los ojos cuando estamos durmiendo, por eso se llama rapid i movemen, movimiento rápido de los ojos. Bueno, qué interesante. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. ¿Quieres que prolonguemos este tema para mañana o nos traerás otro? Pues mañana... Porque al visto del sonambulismo y todo esto me gustaría hablar, es curioso, ¿eh? Hay muchas enfermedades del sueño, ¿no? Sí, ahí tiene varias enfermedades. Podemos continuar con el tema, claro que sí. Bueno, lo veremos mañana. Viajes Nautalia, esos viajes con salida desde León a Jerusalén, Petra, Tailandia, Egipto, Tailandia y muchos más. Pregunta por ellos, prepara tus vacaciones ya en la mejor agencia, en la que tiene más de dos ciendas en toda España, uno de los operadores más grandes del país, que te espera aquí en Alferes Provisiona, número uno, y en Alcazar de Toledo, número doce. Hasta mañana. Adiós, adiós. 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 En Frontera Celta te equiparemos para jugar a cualquiera de nuestras modalidades de paintball. Disfruta de paintball con mayúsculas. Y además, glamping, rutas en bici 4x4, gincanas, talleres con animales y mucho más. Te atenderemos en el 680-718754, en fronteracelta.com o en nuestras redes sociales. Este ven, no haz tu reserva y ven a jugar. Le digo, señora, que Cazurrines no lo ven a A10. ¿Se oye? ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Somos Cazurrines. Este verano, Ferecorel Bar. Gastronomía, cultura y deporte. Presenta 7 raciones para chuparte los dedos. Ferecorel Bar. En Padre Isla 130, junto a Antiguo Cine Avella, encontrarás muchas más raciones para volver. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Te traes siempre libre. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Ya es la segunda vez que tenemos con nosotros a Ana. Muy buenos días, Ana. Hola. ¿Cómo se llama exactamente la asociación? Que tenéis ahí un par de nombres en extranjero que me tienes que explicar. Se llama Asociación Nacional de Fotografía Analógica, Niceforel Nief. Niceforel Nief fue el inventor de la fotografía. Claro, claro, claro. Claro, era francés y por eso su nombre está en francés. Y bueno, como era el inventor de la fotografía, pues es por lo que en su honor hemos puesto ese nombre a la asociación. Bueno, pues yo creo que de los primeros fotógrafos que hubo en la historia aquí en León fue tu padre. Eso seguro, ¿no? Sí, bueno. Bueno, la verdad es que sí, tuvo un montón de años. Luego vamos a hablar con él, pero en primer lugar quiero que tú nos cuentes por qué formas esta asociación. Bien, pues mira, te voy a contar un caso que he leído en internet, creo que fue en el ABC. Sí. No, fue en Antena 3, fue en Antena 3. Bueno, un señor resulta que está buscando desesperadamente su móvil, ofrece 500 euros de recompensa porque resulta que se lo robaron en el metro de Barcelona y tenía ahí las fotos de su hija que murió, una hija de cuatro años, las fotos de los últimos nueve meses de su vida. Y está desesperado, loco, buscando ese móvil. Sí, sí. Bien, esto, en el caso de la fotografía analógica, no ocurrían estas cosas porque tenías los negativos, tenías una cosa física guardada en tu casa. Sí. No una cosa que lo tienes ahí en el móvil, el móvil desaparece, te lo roban, yo qué sé, se te estropea, se te borra, se te cae al agua y se acabaron las fotos. Es verdad, es verdad. Luego, bueno, que técnicamente lo que es el revelado, todo el aspecto químico, tú te has criado así. Sí, por supuesto, aparte de que puedes ya, si estás un poco ya más avanzado en fotografía, te gusta hacer cosas ya tipo artístico o tal, pues hay muchas cosas que no las puedes hacer o por lo menos no las puedes hacer igual en la fotografía digital. Ya, ya, claro. Decís que eso es una asociación creada con el fin de promover y difundir el conocimiento de las técnicas, instrumentos y materiales utilizados en la fotografía química tradicional. Exactamente. Es una fotografía que la gente, bueno, muchos piensan que es una cosa del pasado, pero eso es en España. Es que en España nos han olvidado a cambiar de una fotografía para la otra. Ahora, aquí la cosa es muy curiosa, ¿no? Porque hay un avance y en lugar de decir, mira, tenemos una cosa más que sumar a lo que teníamos antes, no, cambiamos, tiramos todo lo de antes y cogemos lo nuevo. Claro, lo nuevo tiene sus ventajas, pero también muchas veces tiene desventajas con respecto a lo anterior. Entonces, el problema es ese, que llegan los laboratorios a tirar todo, a quitar todo y a poner todo lo nuevo. Llega uno, es que quería revelar unas fotos. No, ya no revelamos. Es que quería comprar un rollo. No tenemos. Tienes que andarlo mandando fuera, porque fuera sí existe. Y, de hecho, nunca murió la fotografía analógica. Mismamente en Nueva York, en la universidad, pues es la que se enseña fotografía analógica. En México, igual, en muchos países, en muchos sitios, aprenden con fotografía analógica. Luego utilizan la que quieran. Claro, claro. Pero realmente es que es con la que hay que aprender, porque es la auténtica. Pues qué forma de desmerecer a la fotografía y darle la espalda. Me fastidia que en España hagamos eso. Pero ha ocurrido con la fotografía y ha ocurrido con todo. ¿Qué pasa con los discos de Vigilo? Tres cuartos de lo mismo. Sí, sí, sí. Hala, metieron lo digital y ¿qué pasa? Que mucha gente les sigue gustando y los buscan. Y los compran donde los pillan o de segunda mano, como pueden, porque los buscan, porque los quieren. Claro, al final... Pues han tenido que volver a reeditarlo. ¿Por qué? Porque no cuentan con la gente. Hacen lo que les da la gana y no tienen en cuenta a la gente. Es lo que quiere la gente. Les da igual. La gente vamos como los borregos, obligados. Somos gregarios y copiamos unos a los otros y como borreguitos. No, chicos, que copiemos. Es que llegas a una tienda. No hay que hacer. No, no, ya no puedes hacer nada. Te obligan, te obligan. Bueno, bueno, qué interesante asociación. Sé que sois muchos miembros y, bueno, no sé. ¿Qué es lo que organizáis? ¿Qué vas a hacer próximamente? Pues, mira, ahora mismo necesitábamos un local. A ver si alguien nos pudiera facilitar un local para poder, pues, hacer ahí, pues, bueno, revelar fotografías. Que vaya la gente, que aprenda a revelar fotografías, que lleven sus fotografías a revelar, ese tipo de cosas. Para hacer nuestras reuniones también. Porque, fíjate, ahora quiero hablar con Antonio Díaz Carracedo, que es tu padre, la colección que tiene de casi dos millones de negativos, que aquí nadie ha querido en León. Y os la tenéis que haber llevado a universidades estadounidenses, ¿no? Pues, ahora mismo te le paso. Antes voy a dar nuestra página web para que si alguien quiere informarse sobre el tema, asociarse es gratis, se pueden registrar en la página, no cuesta nada. Y es químicafotográfica, todo junto como suena, punto com, químicafotográfica.com. También tenemos, en el Facebook, tenemos página web y tenemos un grupo en el que la gente, pues, puede entrar, publicar sus fotografías, en fin, hacer comentarios, preguntar lo que quiera. Se puede entrar, ya para no andar con más líos, desde esta misma página web de químicafotográfica.com tienes enlace ya para entrar al Facebook. Gracias, Ana, Presidenta. Bueno, gracias a ti y te paso con mi padre. Un beso. Un besazo muy fuerte, gracias. Gracias. Bueno, pues, vamos a hablar con el vicepresidente de esta asociación, que es el padre de Ana Antonio, don Antonio Díaz Carracedo, fotógrafo, toda la vida ahí en la Rúa. ¿Cuántos años tienes ya, Antonio? Más que en la orilla del rijo. Decía mi abuela, desde que nací hasta hoy. Más o menos. Bueno, bueno, ¿por qué tu colección, que es tan impresionante en la hora leonesa, en todos los periódicos que ha habido en la ciudad, ¿por qué no está en León? ¿Por qué te la has llevado a Nueva York? Pues muy sencillo, porque no, no es que la he cambiado de domicilio, ¿sabes? ¿Y por qué? Antes estaba aquí y ahora está en Nueva York. Pues es sencillísima la cosa. Ya sabes el lío que hay, que te publican las fotos sin preguntarte, te hacen libros, la caraba, las ponen. Bueno, ahora ya va a ser más difícil, porque tengo un guarda jugado allí, que si las piden, le van a mandar lo que quieran. Estamos hablando de Faustino Quintanilla, ¿no? Efectivamente, que tú conoces perfectamente. Es una eminencia allí en Estados Unidos, en las universidades allí, en ortodoxas. Efectivamente, sí, claro, claro, claro. Y el que te dijo, venga, que esto te lo cuido yo, que nadie te lo robe, que nadie haga uso indebido de ello. No, más, más te digo, yo se hubiera querido que no lo he hecho. Ya hubiéramos hecho alguna denuncia gorda, porque ves que hay libros publicados con fotos de todo lo que llega. En Facebook no te digo nada. Y eso no se puede hacer hoy. No, 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 tú eres el dueño de esas fotografías. Yo hubiera parado, como tú sabes, cualquier publicación. Que hubiera tenido una cosa mía sin consultar. Hoy, y lo paro. No lo he querido hacer porque no quiero denunciar. Pero ahora que tengan cuidado, porque desde allí sí lo van a tener. Más ahora, que ya ahora sí te digo, y te cuento, es terrible. Antes robaban las fotos de todos. Ahora, como ya han robado todo, se están robando unos a otros. Eso es la cara, sí. Bueno, mira. Y date una vuelta, verás. Quiero invitarte más días. De hecho, lo voy a hacer esta semana. Esta semana te voy a llamar porque quiero que me cuentes toda tu trayectoria. Vamos a ir década a década conociendo la obra y por dónde te moviste. De Antonio Díaz Carracedo, que es Ojos de Nuestra Historia. ¿De acuerdo? Bueno, yo te puedo de eso y de más cosas. Lo sé. Eres una enciclopedia. Muchísimas gracias, Antonio, y a tu hija. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós. Libre te sentirás en Ferecor, el bar, que cada día te trae esta sección. Siempre libre. Gastronomía, cultura y deporte en Padre Isla número 130. Estoy enamorada. Estoy enamorada de un loco joven, guapo y con talento. ¿Loco? Así es como llamamos a los locutores. ¿Dónde estamos? ¿No lo sabes? No sé nada. Somos Cazurrines. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. Tres más dos, sofá butaca, cheslón, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y... ¡Vualá! Salón nuevo, salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá, Click Sofá, te trae el sabías que. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. Buenos días, Cazurrines. ¿Sabíais que los colores del logotipo de la tarjeta Visa representan el azul del cielo y el dorado de las colinas de California? Lugar donde se fundó Bank of America, banco emisor de esta tarjeta. Todas las tarjetas de crédito tienen una medida estándar de 85,60 milímetros por 53,98 milímetros. Actualmente, existen alrededor de 5 billones de tarjetas de crédito en el mundo. Este número equivale a 0,7 tarjetas por persona. Todas las tarjetas de crédito Mastercard empiezan con el número 5, la Visa con 4 y las American Express por 3. Los cuatro primeros dígitos corresponden al número de identificación de la entidad que emitió la tarjeta. El último número de la tarjeta de crédito es un dígito de control que cumple con la función de confirmar que el número de la tarjeta es válido. Y se calcula a partir de los dígitos anteriores en base a un algoritmo inventado por el informático alemán Hans-Peter Lund. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído ClickSofa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. No recordamos un vuelo igual desde aquellos maravillosos conciertos de los flechazos. ¿Y sabéis de dónde era el flecha? El flecha era de León, chiribiribi, chiribiribá, volarás. Disfruta de León tal y como lo hacemos nosotros con Leonesa Tours, una agencia de turismo que organiza visitas guiadas urbanas o, si lo prefieres, en grupo. Siempre con guías oficiales de turismo acreditados. Tenemos nuevas rutas como León de Moda, León Imprescindible y León Palaciega. Además de la Catedral y los Free Tour, León Básico y Noche Cazurra. No tenemos mínimos, son abiertos a todo el público en general. Encuéntranos enfrente de la puerta de la Catedral, en la Plaza de Regla. Llevamos un paraguas con nuestra simpática Leonesa. Puedes reservar en leonesatours.com o llamando al 622 699 568. O puedes acudir al punto de encuentro 10 minutos antes del comienzo de las mismas. Búscanos en Instagram o en Facebook. Leonesa Tours te trae historias a la leonesa. A bordo de nuestro avión se encuentra María Martínez Prada, que les entretendrá contándoles bonitas historias a la leonesa de nuestro León querido. ¿Se dejan guiar? Estamos a martes y ya tenemos aquí a María Martínez Prada, la del paraguas, la de la mochila azul, la de ojitos dormilones, nuestra guía oficial de turismo favorita. Buenos días. Hola, Óscar, buenos días. Bueno, ¿qué tal esas rutas que tienes en marcha, tus Free Tour, tus Noches Cazurras? Bien, pues muy bien, muy contenta, haciendo también más grupos. El otro día con unos japoneses, con asociaciones, bien, trabajando bien, no me puedo quejar. Eso es importante. Bueno, yo quiero que seas testigo, testiga en los próximos años de una gran evolución turística. ¿Te gustaría que León fuera increchento en ese sentido y que te desbordase el trabajo y que tuvieses que coger más gente? Hombre, por supuesto, ya sabes que soy autónoma y claro que me encantaría. Pero bueno, poco a poco, que llevo un poquito, y bueno, poco a poco afianzando un poco también todas las clientelas, bueno, las rutas, ¿no? Y sí, por supuesto que sí, me encantaría hacer un montón de cosas, sobre todo por la provincia, ¿no? Porque no solo León, sino también nos piden Astorga, Ponferrada, nos piden las médulas, las cuevas, que ya he hecho alguna vez. Pero claro, si estoy en la ciudad no puedo estar fuera. Pero bueno, a ver en cuanto llegue octubre, a ver cómo viene. Cada día eres más conocida y todas las opiniones sobre ti en tu Facebook son de cinco estrellas y la gente queda muy contenta contigo. Y luego hablan bien de León y vendrá más gente, que es de lo que se trata. Hoy vamos a hablar de la Catedral de León, la Púlquera Leonina, nuestra joya arquitectónica más sagrada, más importante. Con, bueno, pues con el permiso de San Isidoro, por supuesto. Catedral de León, ¿tú haces una visita a la Catedral todos los días? Sí, hago la visita a la Catedral de lunes a sábado a las diez y media y luego por la tarde a las cinco y media. Y los domingos, bueno, no es posible porque hay misas en el altar, entonces no se puede visitar la Catedral. Bueno, este año se cumplió el 175 aniversario de la declaración de la Catedral como primer monumento nacional de España. Eso, en el año 1844, y aprovechando que sale la revista, bueno, pues me parece importante que comentemos un poco todo esto. Bueno, se declaró monumento nacional porque la Catedral estaba prácticamente en ruinas. Entonces, para que el Estado sufragara los gastos de conservación y rehabilitación, fue el primer monumento declarado. Entonces, estuvo cerrado al culto 42 años para que se hiciera la mayor reforma integral, ¿no? Y en el 1901 se abrió otra vez al culto, ¿no? Catedral de años que estuvo cerrada, ¿eh? Esa Catedral, pero si nos hace eso, a saber qué hubiese pasado con ella, que se nos caía abajo. Hay una revista, Catedral de León, que es una maravilla. Tengo mis manos en número 7, con esas gárgolas ahí maravillosas. Y es una revista que se edita además en español y en inglés. Sí, nos la dan con la entrada a la Catedral. Y, bueno, pues la verdad es que es imprescindible estar actualizada, no solo en, bueno, pues en las noticias, sino en los monumentos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo de muy ayuda para mí y para todas las personas que van a conocer la Catedral. Y vienen artículos muy interesantes. Entonces, viene un poco, sobre todo, a los niños, que a mí me encantan, se me dan muy bien, me gustan mucho. Aparte de atrás, vienen incluso actividades para que ellos puedan disfrutar también conociendo la ciudad y que no sea algo aburrido, ¿no? Sí, sí, aquí como una especie de pasatiempos. Es una revista muy bien hecha. Vamos a hinchar pecho, porque tener y decir que es nuestra esa Catedral es para hinchar pecho y llenarse de orgullo. Cuéntanos cosas de nuestra Catedral. Vale. Bueno, pues te quiero contar un poquito que también en ese año coincide que se creó el Colegio de Abogados de León, ¿sí? En el 1844, ¿vale? Decirte que León contaba en aquella época con 1.300 casas y apenas cuatro plazas. Un pueblín. Sí, efectivamente. Creo que éramos 15.000 habitantes en 1900. Sí, cuando se acabó de construir la Catedral en el 14, 5.000. Así que, fíjate, ¿no? Bueno, el título que nos concedieron es como si la Catedral hubiera ganado, pues eso, ¿no? La Champions de Fútbol, ¿no? La Liga de las Catedrales, ¿no? Y, bueno, pues fue un reconocimiento, pues, bastante considerable, que es lo que queremos destacar un poquito y reivindicar, porque no somos patrimonio de la humanidad por la Catedral. Por la UNESCO toda. Eso es. Se ha solicitado dos veces, una por el conjunto de las vidrieras, que es la más actual, y la anterior por la Catedral, y las dos veces han sido negadas. Que deja de... Yo no sé cómo nos pueden negar esto. O sea, no entiendo si es cosa nuestra de la forma de presentar el proyecto o de la propia UNESCO. Bueno, supongo que el pliego de condiciones, que pongan los requisitos, sea bastante duro y, bueno, pues, oye, habría que mirarlo bien y ver cómo se hizo todo. En cualquier caso, seguro que un tema político que ya debería de estar más que solucionado. Más cosas. Bueno, pues me gustaría contarte un poquito anécdotas, leyendas, que es lo que a la gente le interesa, ¿no? La historia está muy bien, la podemos leer y eso, bueno, pues la gente no lo recuerda. Pero sí que me gustaría contarte, pues, bueno, un poquito alguna leyenda y alguna historia. Que, bueno, pues de paso las cuento yo también en mis visitas. Sí que no solamente te quedas con lo arquitectónico, el arte ahí más técnico. Que si este arco de tal, el arbotante... No, porque la gente no lo entiende. No lo va a entender. Y tú prefieres ir a las leyendas. Sí. Por ejemplo, a ver, venga, esa de la Virgen del Dado. Venga, la Virgen del Dado, para que nos situemos, está en la fachada norte, ¿no? Que siempre está guardada por el claustro, ¿no? Bueno, pues dice la leyenda que un soldado, airado con problemas con el juego, arrojó los dados a la Virgen y al niño y este lloró sangre milagrosamente y por eso tiene ese nombre, ¿sí? ¡Oh! Y ese carácter misterioso que siempre ha tenido la catedral, que hay mil historias que la rodean. Bueno, pues desde el llamado Topo, ¿verdad? Que deshacía por las noches las obras llevadas a cabo en la catedral por el día y que resultó ser una tortuga, ¿no? El caparazón de una corcha alaúz que, bueno, que se cree que ha traído un peregrino en uno de los viajes a la catedral, ¿no? Después que tenemos el fantasma del rey Ordoño II y su corte espectral de obispos que muchos clérigos espantados han visto deambulando bajo sus naves. ¡Uy! El sobrino del vampiro de Alfonso X el Sabio, que abre todas las noches su tumba para salir de ella. ¡Uy! Restos decapitados hallados en una de las excavaciones y que buscan errantes su cabeza o la de la mujer de blancos ropajes que espera a su amado esa a la gente. Le encantan esas leyendas, ¿sí? Que nunca llegará pasando por las torres de las noches, de luna llena, así como un largo etcétera de leyendas que sorprenderán al viajero. Pues esa leyenda era un poco, pues, una historia de amor, ¿no? Se encontraban todas las noches en la plaza de la catedral, ¿sí? Tocaban las campanas y les ayudaba la persona que tocaba las campanas para que ahí hicieran ese encuentro. Sí, sí, es verdad. Y cuando yo tenía 16, 18, 20 años era muy común ir a pedir salir a la chica que te gustara allí. Y tocábamos la nariz a no sé qué, metíamos la mano a no sé qué tumba para que nos diera suerte. Bueno, fíjate. ¿Qué cosas? Bueno, más particular es de la catedral, que también es conocida como la Catedral de la Luz, ¿no? Hombre. Bueno, pues son todos esos personajes, seres pétreos, que nos podemos encontrar en los muros, ¿no? Como dioses romanos, como Mitra, que murió a los 33 años de edad, o Baco, nacido de una mujer y que se convertiría el agua en vino. Eso sí que mola, Baco. Sí. Hombre. Bueno, cernunos o divinidades célticas con cabeza de hombre y ramas por cuernos. El demonio, Baphomet, símbolo templario, alusiones a Ra, el dios egipcio del sol, la planta, que es un tablero de damas perfectos, sirenas, tritones, centauros, dragones, arpías. O sin ir más lejos, el magnetismo telúrico que dicen que rodea toda la construcción. Y tú les vas indicando dónde está todo esto, ¿no? Entonces, ¿la visita a la catedral cuánto dura más o menos? Una hora, la visita guiada, una hora entre exterior e interior. Bien, 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 bien. Bueno, qué de cosas tiene nuestra catedral, qué maravilla, qué obra de arte, qué suerte tenemos de tenerla aquí. Y bueno, la podemos ver y mirar desde mil millones de perspectivas, estaríamos toda la vida hablando de ella, pero se nos ha acabado el tiempo, muchachos. ¿Se puede seguir subiendo por arriba y...? No, ese proyecto del sueño de la luz hace ya más de cinco años que sequeabó, quitaron los andamios, pero bueno, a ver si ahora cuando acaben de limpiar ya lo que es la fachada principal, ¿no? Y bueno, vamos a ver ese rosetón, ¿no? Vuelven a hacer un proyecto parecido, era una visita guiada, nocturna, era bastante económica, y a la gente le gustaba mucho subir por la torre, ver... La verdad es que sí que tenemos que tener ese proyecto. Yo lo hice con los gestores de Castilla y León y pensaba que eso sería, claro. Entré hace poco, pero no me fijé si estaba eso o no estaba. Bueno, y el festival de órgano y cuántas cosas se hacen ahí, pero se le podría sacar seguro muchísimo más rendimiento. Pues sí, porque el festival de órgano es de los más importantes que hay en el mundo. Este año es la 36ª edición, se celebra entre septiembre y noviembre más o menos, y la verdad es que el órgano pues suena gloria bendita. Bueno, pues embriagados hemos quedado con lo que nos ha contado María Martínez Prada de Leonesa Tours, en leonesa-tours.com encontraréis toda esa información, León de Moda, Fritur Catedral, bueno... Noche Cazurra. Noche Cazurrina, y ahí la tenéis con el paraguas rojo, guía oficial de turismo María Martínez Prada, la morena de ojos claros. La de la mochila. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Hasta martes que viene. Hasta luego. Chao. Está haciendo un buen trabajo, chamorro. Eso es lo que quería decir. Y también que me gusta estar aquí, en León, ¿sabes? Y que esta es mi cama, ¿la ves? Está loco. Una de nuestras pasajeras ha regresado al futuro a realizar una misión imposible, conseguir que Rocky haga lucha leonesa. Por mi parte, todo bien, Justina. va a pasar un buen trabajo. Caúse un hombre. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. Les advertimos que el contenido de los audios que escucharán a continuación pueden afectar a su sensibilidad y estado de ánimo. Lo que hay que oír. Lo que hay que oír, Goyito Fernández. Buenos días, Goyito. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Como todos los martes, qué placer hablar contigo. Me acabas de mandar una foto con Fernando Esteso que me ha encantado. Teníamos 12 años entonces. Madre mía. Déjame que le diga una cosa a Manolo Arroyo, por favor, ¿vale? Ahí lo tienes, venga, preséntalo tú. Ahí voy. Manolo Arroyo en la radio, el programa Cazurrines. Manolo Arroyo en la radio, estamos muy contentines. Don Manolo Arroyo, buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, Goyito, esa jota muy bien entonada. Tú sabes que por ti lo que haga falta, bonito. Muchas gracias. Oscar, yo me dedico a esto prácticamente por Manolo, ¿sabes? Porque le veía, yo era músico y me daba una envidia, me cago en la leche, esto es lo que hacer yo, y me daba siempre unos consejos. Manolo es un maestro, un profesor, escribe libros en directo, jamás, oye, siempre es un... Manolo Arroyo, a la traba, son los únicos artistas que he visto yo nunca, nunca, nunca dejar mal el escenario, oye. Fíjate. Siempre, 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 siempre triunfando. Es de Caspe, es Aragonés 100%, bueno, y fíjate, ahora que hablaba él de oírte cantar, fuiste tenor incluso, ¿no?, en la zarzuela de la corte del faraón. Correcto, sí, sí. Sí, sí. Es el papel de Casto José. Bueno, Casto José ya con 50 años creo que tenía, no, 45 años. Era como un acte de milagro, Casto a los 45, pero bueno. No, estuvo bien, estuvo bien. Fue uno de los éxitos que he tenido yo, y sobre todo agradecer a la persona que dijo, Manolo, a los profesionales de esto, ¿no?, que dijo, Manolo puede hacer esta zarzuela perfectamente, porque Manolo es tenor, y Manolo la hizo, afortunadamente, y quedó muy bien, y ha sido uno de los éxitos de mi vida. Claro, todos te recordamos, sí, 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 todos te recordamos, pues mira, vamos a escuchar un fragmento de uno de tus momentos en Televisión Española. La última vez que he estado cerca de un barco ha sido en Cantabria, viendo la botadura de un petrolero. Ustedes saben que para botar un petrolero lo primero que tiene que haber es un petrolero, si no, ¿qué coño vamos a hacer allí? Sin petrolero no hacemos nada, ¿no, Manolo? Si no hay petrolero no se puede botar, hombre. Botar el petrolero. Y lo vas a poner luego el chiste, ¿cómo? Sí, bueno, tengo otro trocito aquí, vamos a escuchar. Este sí está entero, vamos a escuchar. Y aquí tengo otro... Y hace muchos años en Cádiz, había dos sentados en un banco leyendo el periódico y decía uno... Sí, no le pegó... Y se acaba de llegar a Cádiz un barco cargado de picos y de palas. Dice el otro, le he patizado, lo me cago en tu mano. Ahí nadie quería trabajar. Sí, sí, sí. Bueno, esto fue una cosa que era un programa de chistes en la televisión Canal Sur. Y entonces fui y los conté casi todo eso. El de Cantabria terminó muy bien porque hizo... Tira la botella, la botella no le pega al petrolero. Y dice, y el petrolero no hace así ni nada, o sea que no se mueve. Va a la botella y le pega al alcalde que estaba allí al lado. Y el alcalde hizo... Y se tiró al agua. Para no quedar mal con la concejala, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, más cosas. 1977, Superventas con el TAS pasado. Sí, señor. Sí, señor. Otro milagro de la naturaleza. Mira si ya... Oye, ya canta todo el mundo, pero entonces no. Mira, Miguel no sé cantar en el mismo programa, fue Superventas con el Linda. Y salieron entonces los palacagüinas. Son tu perjo de la mujer y luego salió yo. Carlos Mejía Godoy, los de palacagüinas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, señor. Pues salieron el 2 de agosto de 1977 en la 1 de Televisión Española del programa de José María Íñigo, para descanse, martes fiesta. Y ahí empecé yo también, sí. Y tuve la suerte, entre comillas, de que Martini y la mujer, que tenía que venir en directo a cantar tres temas, hace 10 o 12 minutos, pues la mujer se puso indispuesta, a última hora, esas cosas del directo. Y Íñigo me dijo, en lugar de hacer tres minutos de chiste y la canción no está pasada, tú sigue contando chistes hasta que vea al piloto rojo, que yo te encenderé. Y cuando termine, termina el chiste y canta la canción. Digo, vale. Y estuve 23 minutos. Bueno, 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 eso sí que es saber llenar el tiempo y improvisar, madre mía, madre mía. Sí, eso es una anécdota muy curiosa, pero bueno, así fue. Si no hubiera estado menos tiempo y no hubiera dado tiempo, va a estar tanto rato, pero bueno. Bueno, aquí lo hablamos mucho con todos los artistas, que ya son muchos los que nos ha traído Goyito Fernández, que es distinto ser monologuista a humorista, actor, showman, bailarín, cantante. ¿Qué opinas? Pues chico, yo no lo encuentro, salvo que no se cambian de ropa, lo demás no lo encuentro. Lo demás no lo encuentro mucha diferencia. Pretende ese ser humano hacer reír a sus emergentes, o sea, cosa que a mí me parece muy loable. Aunque no siempre se consigue. Hay un auténtico aluvión, pues igual que vinieron los chinos y se han venido la mitad para aquí, pues pasa lo mismo. Pues bueno, igual que los cantantes, igual que todos, bueno, pues ya está, no pasa nada. A mí me parece que hay gente muy válida y gente menos válida, pero eso las criaturas no lo sabrán hasta que no vean su periplo, su carrera, cómo se enfoca, o la aceptación que el público les presta, ¿no? Pero hay gente muy buena dentro de los humoristas. Lo que pasa es que son gente que son como cantantes, o sea, no saben muy bien si se ha compuesto la canción, que en el humor eso se premia mucho. Que sea tu humor propio. Qué bonita palabra, mi humor propio. ¡Anda, Goyito! ¡Hala, bueno, bueno! Con mi humor propio, con mi humor propio. Creo que no es bueno. Ese va a ser el título de mi próximo espectáculo. Sois primeros. Con mi humor propio. Cuando el humor propio es tuyo, cuando tú, por ejemplo, dices, en Venezuela hay mucho inmaduro. Bueno, pues eso es una cosa que, bueno, pues es tuya. Pero claro, si te la escriba un señor para que tú la cuentes, pues a lo mejor no le das el mismo toncito o el mismo... Entonces los monologuistas suelen ser actores que se aprenden un guión y al ser actores de profesor lo interpretan en las mismas maravillas, etcétera, etcétera. Yo no tengo nada que objetar, me parecen bien. Lo que pasa es que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el show de Goyito o el show mío son más tarzuela que otra cosa, para que lo distingamos así a bote pronto. O sea, empezamos hablando y de repente hacemos la imitación de un cantante, el que nos guste, Tom Jones o el que mejor nos salga en ese momento. Yo estoy ahora mismo imitando, por ejemplo, a Luis Armstrong o a Alberto Cortés o a Serrat, un poco así gente... O a Antonio Flores, estoy imitando actualmente, que la gente lo celebra mucho y canta la canción conmigo, ¿no? La de No dudarían. No dudarían, volver. Sí, sí, es preciosa, preciosa. Y eso lo canta delante de dos mil personas y la gente agita las manos, enciende velas, o sea, enciende el móvil, enciende lucecitas. Es muy bonito. Y eso no es, en principio, no es humor. Eso es un espectáculo que tú haces para que esa hora y pico que estés, o esa hora y cuarto, esa hora y diez, que dure el espectáculo, no estén todo el rato escuchando a un tío hablando, 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 hablando. Hay que poner un poquito de música. Un show, es un show completo. Tú imagínate, la radio, que solo fuera el informativo. Oye, déjame ir a tus orígenes, orígenes, al circo de los hermanos Tonetti. ¿Qué te recuerda todo eso? Pues el principio, de todo. El principio, el tener la fortuna en la vida de ir a parar, pues eso, la semilla que cae en un sitio fértil, ¿no? Yo fui a parar al circo. Fue muy bonito, te lo cuento brevemente. Yo era un chaval que estaba estudiando maestría industrial, iba con los libros de bajo el brazo. El primer día pasé y estaba montando el circo. El segundo día pasé, estaba terminado de montar. Y el cuarto día pasé y estaba empezando la función. Así que me fui al portero, que parecía un almirante. Buenas tardes, buenas tardes. Están los hermanos Tonetti. Dicen, pues sí, claro, si va a empezar la función ahora. Está empezando la función. Y digo, ¿dónde están? Dicen, ahí en ese carromato. Fui al carromato, llamé a la puerta y dijeron adelante. Entré, estaban los dos en cajoncillo. Aunque era octubre, había mucho calor dentro de la caravana y mucho frío en la calle. Se estaban maquillando y les dije, hola. Y me dijo Pepe y Manolo a través del espejo. ¿Qué quieres, chaval? Yo tenía 18 años. Y dije, yo que soy cómico. Hay que ver la locura. En fin, yo no sé qué me pasó. En fin, y eso que no fui al médico ni nada. O sea, no me lo traté. Yo soy cómico. Y me dijeron ellos, ah, sí, pues venga, sales a la pista y lo demuestras. Digo, yo no. No, hombre, ahora no. Ya vengo yo mañana con la chaqueta los domingos. Y yo ya... Dice, no, no, los cómicos somos como la Guardia Civil. 24 horas cuando te toca, hermoso, venga. Así que me dice el presentador, ¿cómo te llamas? Digo yo, Manuel Felipe. Rollo Cubieto. Y no le dije para servir a Dios y a usted porque se estaba ya quitando. Qué bueno. Y eso ya no se empezaba a decir, sí. Qué bueno. Entonces, el tipo fue el primero que dijo Manolito Rollo. Ah. El circo se viste de gala para presentar a un cómico de la Tierra con todos ustedes, Manolito Rollo. ¡Wow! Y se quitó la chistera haciendo un círculo y arriba estaba la orquesta con el galop. Chan, 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 chan. Abrieron el control, corrieron las cortinas. En lugar del elefante salí yo con la misma potencia. La pista tenía como dos, tres grados de inclinación hacia arriba. Las piernas se me hicieron más cortas de lo que son. Y me pegué un trompazo y me comí todo el serrín que había en la pista del circo. La gente empezó a reír y aún se están riendo. Y yo muy serio diciendo, venga, ha sido verdad. Ha caído, que se ríen. Entonces hice las imitaciones que sabía qué hacer y me dijo Pepe, esta es tu casa. El día que no encuentres trabajo como cómico, tienes aquí trabajo, aunque sea de tigre. Y ahí encontraste ese lugar. En la vida, que no has dejado nunca, que, bueno, ese mañico, zurrón, sagaz, con el que tantos nos hemos reído. Bueno, pues qué pena que se nos acabe el tiempo, Goyito. No, pero esto lo vamos a hacer otro día. Ah, qué bien. Esto es el somo corto. Sí, sí, sí. Ah, pues mira, mira. Vamos a ver, esto lo vamos a hacer por entrega, si a ti lo digo. Sí, 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 por capítulos. Oye, la entrega uno, ya Goyito ya me administra, la entrega dos, y ahí voy yo, soltando toda esta historia, porque hay que contar que al terminar la actuación, Manolo, para descanse, Manolo Tonetti, me coloca en el bolsillo superior de la izquierda de la chaqueta mil pesetas, que eran los reyes católicos, aquellos billetes verdes que eran una sábana. Mi madre los usaba de mantel. Entonces, poníamos ahí, esto y me dice, para que tomes café. ¿Cómo no voy a ser café, no, Manolo? Y en ese momento, saliendo del circo, viene un tío de gris y me dice, me ha encantado, chaval. Dice, ¿tú qué cobras? Y dije yo, ¿usted qué paga? Ahí me salvé. Ahí me salvé porque yo era tornero y ganaba mil doscientas pesetas, mil ciento catorce pesetas a la semana. Y me dice, es que te quiero contratar, ¿tú qué cobras? Y dije, ¿usted qué paga? Y me dice el tío, quinientas. Y dije yo, no, yo menos de mil. Y me dice el tío, ni pa' ti, ni pa' mí, setecientas diarias. Y ahí fue cuando le comí la boca al tío, ¿cómo que diarias? ¿Cómo que me va a dar a mí? ¿Cómo que me va a dar a mí? ¿Cómo que me va a dar a mí setecientas pesetas todos los días? Y dije yo, ¿todos los días? Esto para mí, esta es mi profesión. Y dijo el tío, todos los días. Y haya sido la parte más plurímpora de mi vida. Te vamos a invitar, Manolo Rollo. Sí, sí, sí. Es que tenemos que seguir, pero te apuntamos para el siguiente martes o si no para el siguiente, ¿de acuerdo? Y segunda parte. Goyito. Son 46 años de carrera. Por eso, por eso. Venga, gracias a los dos. Buenos días, seguimos vuelo. Un beso. Un beso. Un beso a Manolo Rollo y Goyito Fernández. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Un leonés no se va, se marcha. Si gesticula mucho es que hace muchos esparabanes. Y nunca te va a decir que no. En tal caso, te dirá así por los cojones. Somos Cazurrines. Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional. Café Bar Restaurante Venta Lavadía cuenta con nueva dirección y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante. Primer y segundo plato por 11 euros entre semana y 14 euros los fines de semana. Además, en venta a lavadía, los fines de semana, especial cachopo, paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad. Y los viernes, riquísimo cocido completo con bebida, postre y café por 11 euros. Abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes. Y a partir de las 7, los sábados y domingos. Y tenemos la cocina abierta todo el día. Estamos en carretera Villarroañe 168, polígono de Santa Olaja, teléfono de reservas 987-910-357. Café Restaurante Venta Lavadía, te trae el zampa, que te zampo. Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Hola Cazurrines, Café Bar Restaurante Venta Lavadía, en carretera Villarroañe 168. En el polígono de Santa Olaja te trae esta riquísima receta de tortilla paisana. Necesitamos 5 huevos, 1 a patata, 100 gramos de guisantes cocidos, 100 gramos de champiñón, 100 gramos de judías verdes cocidas, 1 pimiento rojo, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, aceite y sal. Limpiamos bien el champiñón y lo cortamos en láminas. Cortamos las judías y las ponemos a rehogar junto con los guisantes, el champiñón y los dientes de ajo. Los sacamos de la sartén, bien escurrido de aceite y del agua de los champiñones. Los reservamos. Pelamos y cortamos las patatas en láminas. Las freímos junto con el pimiento y la cebolla, también cortados. Batimos los huevos y añadimos todos los ingredientes, mezclándolos bien con el huevo. La tortilla se cuaja como una tortilla de patata normal. Esta tortilla tiene muchas variantes y puede hacerse también añadiendo chorizo y jamón. ¿Qué pasa, Cazurrines? ¿Tenéis una receta propia elaborada con productos de nuestra tierra? Enviárnosla a info arroba cazurrines punto es. Chamorro. ¿Cómo sabes que soy yo? Porque esto huele a Cazurrines que tira para atrás. Encontrarás tu sombrero. Somos Cazurrines. Y ahí está, ya hemos tocado tierra y esa es la sintonía que nos lo indica. Gracias por escucharnos aquí en Radio Marca León en el 100.6, a través de la aplicación de Radio Marca León en cualquier sitio del mundo, en iVoox, en nuestro canal de YouTube de Cazurrines y en el Facebook de Cazurrines Morning Show. Gracias a Beatriz Maillo, Jorge García y a todos los que hacen posible este vuelo. Y en especial a Frontera Celta, Peinbo León en Castrillo del Porma, Leonesa Tuz, Ferecorel Bar, el grupo de tiendas de Sarayogar, las clínicas dentales de Dentomedic, Yanda Interiorismo, León Drone Servicios, Click Sofa, Silvia Cano Peluquería y a Nautalia Viajes. Si quieres anunciar tu empresa en el programa que más crece de la ciudad y el que mejor coste por oyente tiene, escríbenos a info arroba cazurrines punto es y te iremos a visitar. Nada más, al seguir disfrutando de este martes, continúas con nuestros compañeros de directo Radio Marca León. Adiós. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo, somos cazurrines. Cazurrines Morning Show Entretenimiento, información, cultura y humor.